Cielo, vamos para el río. Ajá. ¿Cuándo? Ahorita. Ah, bueno, ya estoy listo. ¿Y qué vamos a comer? Con tanto frío que hay ahorita en este tiempo, vamos a ir para el río. ¡Guau! ¡Guau! Hola amigos, mi nombre es Willy Uceche y el día de hoy nos hemos dispuesto a visitar lo que es el Parque Leonor Bernabó. Esta vez nos vinimos caminando porque vivimos muy cerca. Ahorita venimos caminando por la avenida Alberto Rabel y ya vamos llegando a lo que es la avenida Yaracuy. Vamos subiendo ya por la avenida Yaracuy, nos vamos a encontrar también otros sitios como lo es el restaurante Vacas. También vamos a pasar por lo que es el monumento del indio Yara, que queda justamente al lado de la residencia del gobernador. Venezuela posee 45 parques nacionales y el Parque Yurubí, al que nos dirigimos hoy, fue el quinto parque nacional decretado el 18 de marzo de 1960, posee una superficie de 23.670 hectáreas y esta es la plaza de la antigua piscina El Playón. Leonor Bernabó fue una poeta yaracuyana nacida el 2 de julio de 1836 y a pesar de recibir una educación rudimentaria basada en los oficios del hogar, escribió 42 poemas que fueron recogidos en un libro que fue publicado en el año 1911 después de su muerte, con motivos del centenario de la independencia de Venezuela, titulado Quejas del alma. Bueno amigos, y una vez aquí ya dentro del Parque Leonor Bernabó comenzamos a disfrutar de lo que es la naturaleza. De eso se trata Yaracuy. Yaracuy todavía, gracias a Dios, es una zona verde, es una zona llena de montañas, de ríos, de piscinas. El Parque Leonor Bernabó es uno de los parques más visitados por el yaracuyano, si no el más visitado. Queda ubicado en la zona norte de San Felipe, muy fácil llegar. Nosotros vivimos como a dos cuadras nada más de lo que es el Parque Leonor Bernabó y aquí uno puede venir a ejercitarse, puede venir a compartir en familia. Aquí también vienen los boyescaos, aprender de la naturaleza, también hacen excursiones. Y si usted viniera a visitar Yaracuy, le recomiendo que empiece por el Parque Leonor Bernabó. Puede tomarse un día para disfrutar de lo que es la naturaleza, para disfrutar de lo que es ese contacto cara a cara con esta parte bonita de Yaracuy. Un lugar perfecto para venir a ejercitarse con el puro contacto de la naturaleza. También están los senderos para ejercitar las piernas, bien sea caminando, trotando, corriendo, como usted lo desee. Y volviendo al camino, nos encontramos con una laguna, donde usted puede darle de comer a los peces, pero ni se le ocurra caerse en esa laguna. ¿Por qué estos pececitos están injertos con piraña? Estas palmeras son unos chaguaramos, árboles que llegan a medir hasta 40 metros de altura y son el árbol emblemático del estado de Yaracuy. Y aquí llegamos al área donde están las cabañas con parrilleras para que usted haga su sopita, su parrillita, lo que usted desee. En este tanque se almacena el agua que surte el casco metropolitano de San Felipe, pero después de ser procesada por la planta que se encuentra dentro del parque. Tienes tiempo sin venir. Déjame decirte que el agua está fría, pero deliciosa. Y después de una larga caminata, el calor se quita de esta manera. Y hemos llegado al final de nuestro recorrido por el Parque Eleonor Bernabó. Si has tenido alguna anécdota en este lugar, te invito a que lo dejes en los comentarios y que también dejes tus opiniones porque para mí es muy importante. También si te gustaba este video, te pido que te suscribas a este canal para seguir viendo este tipo de contenido y que me sigas apoyando. Deja un like, compártelo con tus amigos y hasta la próxima.